Siempre estamos escondidas, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo, para mí es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novio se va Creo que le estamos flasheando, pero el cachetón mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa, al suelo de la calle, al telo No me ceda, no la celo, pero si te gusta tu rita, celo Y decirle que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nada más piquito, corte, guachine Pero en la cama tiene bandas de retines Vos decile Pero hoy estás de suerte, no soy miedo a la muerte Si me llega la ubica yo paso a recogerte Otra vez te testé y después la ponerte Machuquique es el pequeño, la presión se siente En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novio se va Creo que le estamos flasheando, pero el cachetón mal Estoy esperando que me pase a buscar Y la paso a buscar, cuando su novio no está Creo que le estamos flasheando, pero el cachetón mal En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novio se va Creo que le estamos flasheando, pero el cachetón mal Creo que le estamos flasheando, pero el cachetón mal